A comienzos de junio, un nuevo círculo de cereal apareció en Inglaterra. Ese círculo nos mostraba un reloj polar, con una fecha y horario. 4 de agosto de 2012, 17 horas 43 minutos. Ese día, especial para todos nosotros por ser el cumpleaños de Matías, nos estaba mostrando una gran tarea planetaria para hacer y sostener a conciencia. Tormentas solares y envío de radiación al planeta nos lanzarían a un proceso de transmutación y elevación vibracional. La apertura de un portal de tiempo-espacio, mediante tres espirales aureas que servirían de flujo infinito de las corrientes magnéticas que ingresan al mundo. Y así comenzaba nuestra tarea. Había llegado el momento de activar la constelación de la Osa Mayor dentro de la Cruz del Sur, para integrarlas, para unirlas y para permitir que la frecuencia de poder y guía del norte pase sutilmente al sur. La Cruz del Sur del Departamento General López está formada por cuatro lagunas, y la estrella central de la misma es la Laguna El Hinojo, nuestro lugar sagrado en la ciudad. La estrella central de la Cruz del Sur en América es Titicaca, y lo mismo a nivel planetario es Galápagos, lugar donde se encontraría Matías. Sábado 4 de Agosto, 8 de la mañana. Con una mañana muy fría y nublada, Silvina, Maricel, Claudia, Nacho y yo, Lore, partimos rumbo a nuestro primer destino, la Laguna Cañada de los Leones, que se encuentra entre Murphy y Godeken. Lo único que sabíamos era que teníamos que conectar los cinco lugares sembrando cristales de cuarzo blanco en cada uno de ellos, y que todo nuestro ser vibraba de emoción ante semejante tarea. Sabíamos también que nuestros pasos serían guiados para que llevemos a cabo ese movimiento de acción y concreción que tanto nos piden. Y allí estábamos, los cinco en la cañada de los leones, haciendo nuestro primer espiral con los cristales de cuarzo blanco. Hicimos una pequeña ceremonia de conexión con ellos y Silvina, quien tiene la energía de la osa mayor, entregó al agua dos cristales que eligieron quedarse allí. Nuestro segundo destino fue la Laguna de Melincué. Allí repetimos el proceso anterior y unimos energéticamente ambos lugares mientras sonaba el tambor Hopi como el latido de la tierra misma. Nuevamente, Silvina fue la encargada de entregarle al agua ambos cristales. La llovizna y el viento nos acompañaron durante todo el viaje, pero al bajar en cada lugar para realizar nuestra tarea, mágicamente, esa llovizna paraba. Una vez más, nuestros guías nos mostraban su presencia. El tercer destino fue la Laguna de Villacañaz. Al llegarnos recibió un árbol majestuoso, hermoso, fuerte, y que vibraba cada vez que conectábamos con su energía. Nos acercamos a la laguna y la sorpresa fue enorme cuando descubrimos cantidad de cuarzos blancos esperándonos allí. Silvina, Nacho y Claudia juntaron muchos de ellos y los pusieron sobre el mapa con el dibujo de la Cruz del Sur. Y allí, otro regalo esperaba por nosotras. Durante la breve ceremonia y el sonido del tambor Hopi, los guías del lugar nos dieron un mensaje que decía más o menos así. Conecten su corazón con el corazón de la Tierra a través de un cordón umbilical que una y unifique ambos latidos. Recordarlos siempre. Anclar y sostener ese sonido en cada uno para trasladarlo. Sean conscientes que en cada paso dado van moviendo y activando el latido de la Tierra mismo. Cada vez que estén confundidos o desconectados, deben llevar su mano al corazón para reactivar el latido y la conexión con la madre. El tambor Hopi seguía marcando el ritmo. Seguía latiendo como un gran y activo corazón planetario. Nos unía en infinita gratitud con Gaia. El mensaje finalizó y los cristales fueron nuevamente entregados al agua. Antes de irnos del lugar, preguntamos qué teníamos que hacer con los demás fuerzos que habían encontrado. Y la respuesta fue breve pero concreta. Todos ellos debían ser entregados a nuestro próximo destino, la laguna La Picaza en San Gregorio. Al llegar allí, nos encontramos con Julio y Sole, caminamos hasta llegar cerca del agua, hicimos nuestra ceremonia y otro regalo allí nos esperaba. Esta vez, el mensaje fue muy distinto. Fue doloroso para mí recibirlo y lloré mientras lo hacía. Y era más o menos así. La tierra está sufrida, dolida, no tiene brillo ni luz. El latido ha sido apagado. Hay que reconectarlo, que reactivarlo. No habían reconocido ni valorado su capacidad de crear vida y nos pedía ser honrados. El mensaje fue mucho más largo pero no logró recordarlo. Nacho, Claudia y Silvina entregaron al agua los cristales que habían traído desde Villacañaza al ritmo del latido del tambor. Latido del corazón de la tierra activándose en ese mismo momento. Luego de eso, Silvina entregó al agua el cristal de cuarzo que conectaba en conciencia con todos los anteriores y nos mostraron en el cielo una espiral de colores y la cruz del sur activada. Luego, Silvina recibió un mensaje y una activación personal con mucho amor y gratitud. Y después de una mañana de viento y llovizmas, el sol salió en un cielo completamente despejado para mostrarnos que la cruz del sur ya estaba activada. Solo nos quedaba la estrella central, la laguna Elinosa. Allí nos esperaban más personas para unirse al grupo y entre todos representaron la constelación de la Osa Mayor dentro de la Cruz del Sur. Meditamos y unimos nuestros corazones al corazón de la Madre Tierra una vez más. Recibimos otro regalo de los guardianes del lugar sagrado y nos fuimos de allí sintiéndonos plenos y bendecidos por la tarea realizada, por las señales en el cielo, por la guía y asistencia de tantos seres en entrega permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!